Dylan Wang y su look para la cena con los miembros de Hello Saturday, este 31 de julio. Shen Yue y Lingyi para Kenzo, entre flores y vegetación. Los actores Shen Yue y Lingyi, vestidos con la serie Kenzo Jungle Heart, aparecieron juntos en la versión china del éxito So Figaro. A través de los detalles románticos de un tigre abrazando un elefante, capturó el momento de sincronicidad y estilo. Hu Yei-Sang Miao Yi, filmando Escondite en la ciudad, el programa de variedades. Juntas, nuevas imágenes. Dinyux y nuevas selfies superdivertidas. En la zona de BMX en París 2024, estilo libre, Dain Yawen es fanática de Xiao Zhan. El fondo de su pantalla de inicio del libro rojo es Xiao Zhan. Cuando ganó el premio, señaló la cuerda roja en su mano. ¡Qué tierna! Hu Yei-Sang Saludó a sus fans mientras grababa Hello Saturday. Hasta llegó al punto de emocionarse con las palabras que le indicaban sus fans, que le decían que lo kill. Yo vi sus fotos con vestido de alta costura. Los Juegos Olímpicos están en pleno apogeo y algunos actores se han hecho presente apoyando a los atletas como Su Yutong, Ho Minhao, Tian Yeru, entre otros, que llegaron a París a ver el partido de tenis de mesa de los Juegos Olímpicos Mar a Chen Meng. También Ho Minhao y Su Yutong fueron a apoyar a los gimnastas rítmicos como San Bajón y Sean Routon. Ho Minhao publicó fotos en París alentando a los atletas. Dijo, estamos inmersos en la escena y animamos juntos a los atletas chinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!